En días anteriores, el coronel Vicente Lara, concejal de pasaje, realizó un recorrido por las obras de instalación de la tubería de agua potable de la mancomunidad La Esperanza, en el sitio Rosa de Oro. Me interesó mucho porque hay una fibra óptica que va paralelo a la tubería que va a servir para que esto funcione automáticamente. Es decir, si algo se daña o se tapa, pues la fibra va a avisar en este lado está dañado. Referente a las comunidades que se encuentran a lo largo del acueducto regional, son algunas las derivaciones con las que se cumplirían para que estos sitios no se queden sin el servicio de agua mientras se mantiene en marcha la colocación de las tuberías. Estamos palpando ahorita, en estos precisos momentos, la ejecución de los trabajos de la línea mancomunada de los tres cantones Machala-Pasaje-El Guabo, en el tramo 2 exactamente, en donde ya la semana pasada los trabajos han avanzado aceleradamente, ya atravesaron por la primera derivación, que es el punto de Chahuana. Hoy, donde estamos en estos momentos, estamos en el sitio Rosa de Oro, donde existe otra derivación. Y hemos esto también paralelamente socializado el tema, en que las derivaciones se van a mantener de acuerdo al funcionamiento como se lo ha tenido en estos momentos. Esto quiere decir que las derivaciones tendrán y cumplirán la función para la cual fue el propósito y el objeto de este proyecto, dar servicio a toda la comunidad que esté dentro de la región que va a prestar servicio a este proyecto. A lo largo de este acueducto, en el tramo 2 que estamos observando los trabajos, aparte de Chahuana, Rosa de Oro, que estamos hoy aquí, están la derivación de Progreso y otra derivación de Caña Quemada, aproximadamente por la hacienda Celia María, donde surge esta derivación. Son un total de cuatro derivaciones que se van a mantener, como lo dije anteriormente, obviamente, para prestar función y servicio a toda esta comunidad. De ahí que para el proceso de instalación de la tubería se realiza un estudio previo respecto a la norma, dice el superintendente del consorcio La Esperanza. Las normas dicen que la instalación de la tubería por sobre el lomo debe estar cubierta con materiales 1.20. Tenemos nosotros en el trayecto entre 2.30, 2.50, 3 y 4 metros por ahora. Y es que según menciona Zambrano, estas intervenciones se están realizando con los cuidados necesarios para evitar daños en las siembras que existen en estos trayectos. Considerando también, a su vez, que a los finqueros no los podemos lastimar con la siembra que tienen. Hemos evitado hacer demasiado daño. Nos han ayudado, nos han pedido, perdón, nos han dado permiso y estamos en eso, tratando de no lastimar. Además se refiere a los avances que se han obtenido al momento. Tenemos un avance aproximado de 2 kilómetros. Y tenemos en este tramo 2, 8 kilómetros 200, 8 kilómetros 300. Tenemos después el tramo 1, que son 7, un poquito más, entre 7, 400, 7, 500. Y el tramo 3, que es el último, entre lo que es el tanque Vergel, y el cambio de unos 14 kilómetros. En esta visita realizada por el concejal para verificar los avances de la obra, según la autoridad cantonal, la mancomunidad estaría cumpliendo con los trabajos en los tiempos establecidos, lo que permitirá beneficiar del servicio de agua potable a los ciudadanos de los cantones El Guabo, Machala y Pasaje.